En un televisor se resume la historia de este sitio turístico en Tarbaca abajo de Acerrí. Por muchos años, el olor a cerradero opacaba la belleza turística de este pulmón natural. Pero fue en el año 2009, cuando la crisis en la construcción hace que Don Luis y su familia miren el lugar con otros ojos. Hasta convertirse en un legado de belleza natural es que ellos desean preservar a mil setecientos cincuenta metros de altura. A eso hay que agregarle a papá la gran visión, porque en aquel entonces hay una historia ahí de que él vio hacia el oeste. Y me encantaba el oeste, y el oeste me encanta, ¿no? Y aquí son espectaculares, ¿verdad? Entonces fue una visión que papá tuvo en aquellos años de la propiedad también por ese panorama al oeste, que ahí vemos esa parte hacia costa, es donde se dirige. Mucho verte y menos luces, como estamos acostumbrados a ver a San José, ¿verdad? Sí, sí, a quienes gustan los hechos arrumbrados, ¿verdad? Bueno, las luces, digámosle. Ahora hay más gente que le gusta ver para la naturaleza, ¿verdad? Yo pasé por acá en una ocasión y miré que estaban construyendo, pedí permiso para entrar y me encontré con esta maravilla. Es muy curioso porque es otra perspectiva de los miradores o las zonas lindas que hay aquí en Acerrí, es totalmente distinta a la belleza que vemos. Sí, sí, aquí es una vegetación exquisita, las montañas, bueno, como para venirse a desestresar, está maravilloso este lugar tan lindo. Aquí los atardeceres enamoran a todos. Don Luis agradece a Dios por este pedacito de terreno. Un mirador con las vistas más hermosas del sector oeste de Acerrí. ¡Gracias!